Música Hola, yo soy Sandy y hoy te voy a enseñar como hacer pantalones palazzo de una manera muy 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 fácil Vamos a ver como se hacen Supongamos que este pedazo de papel es mi tela Tengo dos metros y medio de tela y el ancho de la tela es unos 50 metros Vamos a doblarla por la mitad Y otra vez por la mitad Entonces vamos a tener aquí un doblez y aquí dos capas de tela Y por este lado vamos a tener un doble doblez Y por este lado vamos a empezar a trazar una línea Y luego arriba dos pulgadas y medio vamos a trazar otra línea Vamos a empezar por este punto Voy a poner mi cinta métrica y la voy a girar un poquito hasta que encuentre la medida de mi cintura Un cuarto de cintura más dos pulgadas en la línea de arriba Lo que quiero es que esta línea, la del final, bueno la que voy a trazar ahora Mida un cuarto de mi cintura más dos pulgadas Ahora voy a tomar esa línea como referencia y voy a trazar una línea a escuadra hacia abajo Y voy a marcar 5 pulgadas De esa marca hacia abajo voy a marcar 10 pulgadas Y ahora tomando esa línea como referencia voy a hacer otra línea a 90 grados hacia la derecha Y en esa línea que tracé voy a marcar 2 pulgadas Y ahora del primer punto hacia abajo voy a marcar el largo de mi pantalón El largo del pantalón es desde tu cintura hacia tu tobillo Añadiendo 5 pulgadas En este caso porque mi elástico es de 2 pulgadas Ahora voy a trazar esta línea y voy a unir estos dos puntos Ahora haz una curva aquí para trazar la entrepierna Y corta tu pantalón de esta manera Vamos a dejar espacio para las costuras abajo En la parte de la entrepierna Y en la parte interna de las piernas Arriba no voy a dejar ningún espacio porque ya lo consideramos Separa tus piezas Y ya tienes listo todo para coser tu pantalón En esta parte vamos a poner el elástico Ahora vamos a ver cómo se hace el de a de veras Bueno aquí tengo mi tela y ya la doblé como te dije en el ejemplo A la mitad y después a la mitad Y ahora estoy trazando mi línea de cintura Dos líneas separadas por 2.5 pulgadas Ahora voy a encontrar aquí la medida de un cuarto de cintura más 2 pulgadas Empezando en la primera línea y terminando en la segunda línea Una línea de escuadra para la entrepierna Y ahora estoy trazando la entrepierna El largo del pantalón Recuerda que el largo del pantalón es Desde tu cintura hacia tu tobillo Pero tienes que agregar espacio para poner el elástico Cortalo Dejando espacio para coserlo para las puntadas En la parte de abajo y en la parte de los lados Ahora abre tus dos piezas Así Y vamos a coser primero esta parte que es la entrepierna O el tiro Yo estoy usando esta tela que es semi elástica Entonces no la jales mucho cuando la cosas Porque si no Puede quedar fruncida Deja que se vaya Que la máquina la vaya jalando naturalmente Ya que lo tenemos Vamos a abrirlo de esta manera Y ahora ya está listo el tiro Y vamos a coser La parte interna de las piernas Siguiendo estas dos líneas Usualmente esta costura se empieza por el tobillo Pero como esta tela es elástica La voy a empezar por La parte donde se unen los dos tiros Y voy a coser primero una pierna Porque la tela elástica tiende a jalarse Entonces no queremos ningún error Voy a comenzar otra vez por el tiro Y voy a coser la segunda pierna Ahora vamos a poner el elástico Te voy a enseñar como hacerlo Recuerda que aquí ya dejamos suficiente espacio para ponerlo Vamos a juntar primero los dos extremos de nuestro elástico Para cerrarlo en un círculo Como mi elástico es fuerte Voy a hacer una doble costura Y ahora vamos a cubrirlo con nuestra tela Vamos a coser la tela Pero vamos a coser por afuera del elástico No hay que coser el elástico El elástico tiene que quedar libre dentro de nuestra tela Así Ahora jalalo para distribuirlo bien Y ya que lo tienes Ahora si vamos a coser sobre el elástico Porque luego es muy molesto Cuando tenemos pantalones con elástico Y que de repente el elástico se mueve dentro de la costura Entonces para evitar eso Vamos a hacer esta costura Encima del elástico Lo único que tienes que hacer es ir jalando Estirando el elástico E ir cosiendo Y te va a quedar algo así Vamos a hacer una segunda costura Porque este elástico es muy ancho Este tipo de pantalones me gustan con elástico ancho Se ven más bonitos, más elegantes Y de la misma manera tienes que ir estirando y cosiendo Ya que te quedó vas a tener algo así Y tu pantalón está casi casi listo Lo único que tienes que hacer es trabajar con la parte de abajo De los dobladillos Aquí Tú puedes agregar cualquier borde que quieras Encaje o pies o listón Yo voy a hacer un dobladillo simple Porque no quiero afectar la caída natural de mi pantalón Y ya está Tus pantalones palazos están listos Espero que te haya gustado este video Si es así por favor compártelo con tus amigos Dale like Y no te olvides de suscribirte a mi canal Para que Youtube te avise cada vez que suba un nuevo video Si quieres los patrones para hacer este pantalón O el diagrama explicado más bien En la cajita de información del video Te voy a dejar todas las instrucciones Para que pidas tus patrones Y yo te los mande totalmente gratis por email Cualquier duda que tengas Déjame un comentario aquí abajo Igual yo ahí te respondo Y aquí en la pantalla Te voy a dejar mis redes sociales Facebook, Twitter e Instagram En el caso de que me quieras contactar por ahí Te veo en el siguiente video Y gracias por ver ¡Gracias!